¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer unos nachos muy al estilo de enrasados Ahí vamos a hacer una técnica que ahorita está de moda La torre de nachos, el trash can nacho que le llaman Pero vamos a usar acá un quesito preparado que vamos a hacer Van a ver Y pues el culpable de todo esto va a ser mi culpable Si sale o no sale el trash can va a ser él Aquí vamos a ponerle las balas Vamos a hacer dos alitas, dos tipos de alitas Unas que son famosísimas aquí en las carnes asadas de enrasados Es correcto Que son las alitas rojas Las alitas rojas de pasión De pasión, así como en comparen Y vamos a hacer las alitas de vodka tamarindo También ahí sencillas Pero muy sabrosas Entonces adicionar los nachos Y por ahí a lo mejor hacemos una sorpresa En el vuelo hacemos una burguesita Pero pues vamos a ver Vamos a ver si nos alcanza el tiempo Porque tampoco queremos hacer un programa de 20 horas Vamos echándole un ojo a lo que nos mandó Sigma papáre Mira, hoy nos mandó, mira para dos Van a decir Pues que vas a hacer con toda esa carne Vamos a hacer nachos con queso Con esta carne Ahorita van a ver Y vamos a hacer una burger Un par de burgers Entonces Todo va a estar perfecto Dejen, vean nada más Y por acá tenemos nuestras alitas ya Vean Entonces Todo esto lo encuentran en Sigma Food Services Raza Estas alitas las consiguen en Sigma Food Service Oye, buen tamaño Están de muy buen tamaño Viene ya separado Bate y alita Entonces viene Perfecto para las ahorras Y pues por acá tenemos una carnita 80-20 También lista para la Lo que vamos a hacer ahorita Y pues bueno Pues vamos a empezar con todo Si quieres Sazonarlas ahí en la tablita Vele echando ahí Vamos a empezar Poniéndole aquí Sazonador número uno Raza Pueden usar Si no tienen el sazonador Ya saben Sal, pimienta Ajo en polvo Sao y en polvo Es vasco No, dice Miguel No, dice Miguel Quintana anda con todo Dice No, compadre No llores Los taqueros de Dallas Están peor No, compadre ¿Qué te digo, compadre? No, le están dando con todo Para que vean que si cumplimos El adicional al premio que se ganó Nos adquirió un kit Pero que lo vean en vivo Y que todo por ahí El Florencio El Florencio, compadre Un saludo Estamos pendientes contigo Con el envío internacional Es correcto Ya lo estamos checando Un abrazo hasta allá Bueno Se apreció, compadre Mira lo bueno Está apreciado Está muy bueno, compadre Un boquita Un boquita Mira lo más Mira lo más Salud Mira lo más Mira lo más Mira lo más No es la vacuna Ya lo conocen Digo, deben de conocerlo Es muy famoso En todos los lares Este Pero Aquí se puso de moda Aquí está de moda Pero se ponen bien pedos Pero sí Aquí lo agarran Para empernarse Pero sabe muy bueno Sabe muy rico A ver, pruébalo, compadre A ver, a ver, a ver Limitado Pásame un shot A ver, que lo pruebe Limitado, compadre Vamos a ver Que nos dé Que se ponga la vacuna rusa Es la vacuna rusa, compadre ¿Qué chingues uno? Ándale ¿No quieres vacunarte aquí conmigo, no? Hola, helicóptero Un saludo bueno A ver, compadre Estaba aquí Se va a echar una vacuna El Sputnik A ver, compadre A ver si empieza a hablar Un poquito más, compadre Bueno Vamos a empezar, Rosa Ayúdanos a compartir Pero bueno Vamos a seguir con la receta Vamos a echarle vodka Así Súmalas Ahí mero Entonces vamos a dejar esto por aquí Vamos No, no, no Tranquilo, compadre Es nomás marinado Recuerda Que no las queremos emborrachar Entonces, bueno Vamos a sellar Ya saben Sacar un poquito el aire Y esto, Rosa Vamos a dejarlo así Le damos unas Una buena zarandeada Unos diez minutitos Y lo que hacemos lo demás, ¿no? Sí Y esto, compadre Al refri, señor Por favor Diez, diez, quince minutos Si ustedes la pueden tener Más tiempo adentro del refrigerador Lo ideal es que lo dejen De perder unas Una hora Dos horas y media Por ahí Háselo para allá Para el invitado, ¿no? Para allá Y pues bueno Como nos están diciendo Que el invitado Está muy aburrido Pues vamos a ponerlo a hacer Las otras alitas Esas alitas muy famosas también Entonces te dejo ver, compadre Vamos a limpiarle Son aquí Sello de la casa Esas alitas no fallan Ajá Son unas alitas rojas Les llamamos Pueden encontrar la receta En la página Enrasados Vamos a panizar aquí De alitas Entonces Eso, digo Ahorita lo vamos a ir Aquí en vivo También se puede meter A refrigerar Se puede meter Un ratito Se puede dejar Dos horas reposando Y van a salir especiales Sobre todo el pollo Raza Traten de dejarlo reposando Al menos En frío Unas dos horas Este es lo mínimo Que le recomendamos Le recomendamos Perdón, ahorita Pues por tiempos De velocidad De todo Lo vamos a hacer Casi directo Pero, pero pues Ustedes vayan echando Entonces El primer paso Es empanizar ¿Qué onda? Se deja reposando En la noche anterior Queda igual Mejor compadre Entre más tiempo Nosotros para los eventos Cuando íbamos a los eventos Los dejamos una noche Los dejamos Casi 18 horas Marinando Entonces llegábamos Con los muslos ya marinados Por 18 horas compadre No, no Hacíamos una producción Andamoneada En aquellos tiempos Entonces Pero bueno Entonces dice acá A ver Vamos a leer Empanizar A ver Te voy a mover esto Para que veas la raza No veas Hay que empanizar Ya Aparece lo último Hasta aquí Patrocínanos También Todo se vale Pueden empanizar Aquí en la bolsa En lo que tengan Mientras sea Más rápido Bueno y de este lado Empezamos a echar El jugo de limón En lo que me compara Ahí termina La empanizada Juguito de limón Y luego Le vamos a echar Juguito de naranja Ahí les voy a partir Yo después de exprimir Tres mitades Pongo las tres Y miren todo lo que sale Otra vez Esto ya quedó El jugo de limón El jugo de limón El jugo de naranja La ve el chapa A ver si la próxima Para ya no nos Les invitas Como es costumbre Ahí va Comparito Ya tenemos el jugo de limón 15 limones Para un kilo Es más o menos Lo que usamos Un tajín chiquito Vamos a usar Un litro De jugo de naranja Patrocina Ahí va el litrito Ahí estamos Es más o menos Un litro ¿Por cuánto? ¿Por kilo de litros? Es correcto Tres cuartos Ahorita le estamos echando Porque es un poquito Más de un kilo Es como kilo y medio Más o menos Y vamos a echar Achiote 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 Para que agarre un colorcito Rojizo Ahí les va Una cucharita Para revolver Ahí les va Así de quedar Más o menos Entonces les recuerdo Es 15 limones Un litro De naranja Y achiote Y luego va para allá Ahí va Échale Échale Tú síguele Acá el aire Se puso bueno El aire quiere participar El aire quiere participar Y pues bueno Ahí están estas alitas Vamos a sellar ¿Todo bien señores? Todo bien Ahí está Entonces También vamos a darle Una Una meneadita Una meneadita Ahí con cuidado Pablo pregunta Dice ¿El jugo tiene que ser eso O cambia el sabor Si utilizamos uno natural? Loco Para entre más natural Sea mejor Vamos a ver Lo que acá Terminan Vente por acá Carlos Perdón Aquí ya tenemos Nuestro asador Pero están preguntando ¿Cómo las vamos a hacer? Tenemos el asador Con puro carbón Al centro Nada más En el centro Y dejamos libre Todas las orillas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar Las alitas En toda esta zona de aquí Y el encargado De cuidarlas El día de hoy Va a ser mi compadre El invitado Abel En lo que nosotros Hacemos La otra receta Abel va a estar Revisando Vamos a seguir Vamos a empezar A hacer nuestros nachos Que es el primer paso Vamos a cocinar La carne Los nachos Sí Entonces aquí tenemos Todo esto Lo primero que vamos a hacer Es vamos a agregar Con chisguete Con chisguete de aceite Raza Le van a ahumar O en el sartén No, no, no ¿Qué cosa? Entonces a ver compadre Las alitas o qué Las alitas Nomás mueven Los nachos para acá Porque si está más Machín el sarténcito Y pues bueno Vamos a empezar Con cebolla Raza Vámonos Vámonos Cebollita Cebolla compadre Voy a ir a ti ¿Por qué? O te ayudo Porque Yo creo que mueve Lo que yo estoy Le trajo el equipo Ajá Y vamos a echar ajo Raza Ajito Este se quema rápido Ahí está Un tomacito Ahí más o menos Uy Mira estos olores Y pues bueno Vamos a agarrar La carne morida Raza Y vamos a hacer Una especie De picadillo Vamos a empezar A echar Porque ya está Ahí el macizón Ahorita vamos a hacer Y vamos a hacer No se puede hacer Tranquilo Echale Echale ¿Qué tan carnosos quieres los dejo? ¿Va? Ahorita tú Echale Bueno ahí Echale Vamos a echarlo Que lo que quepa Ahí como que ya va Ahí como que ya va O que no se Y ahora sí Raza ¿Sí puede? ¿Se me ocupa? Sí Vamos a agarrar Raza Ajo en polvo Aquito en polvo Vamos a echarle acá Más o menos Unas dos cucharadas De ajo en polvo El ajo nunca está en ajo El ajo Normal y en polvo Para que agarre ¿Te hace mucho Que no hacía picadillo? Pues agárrale Y hágale bien A ver que vea Que cocina ya Con tu señora Con Ana Y ahí aquí Vamos a usar Sazonador número uno Echale Echale Ese sin miedo Porque ese Está bueno para todo Si no tiene Sazonador Ya saben Sal Pimienta Ajo Paprika Un toque de cayenne Por ahí Y pues bueno Ahora sí compadre Muévale Muévale ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí va Ahí va Saludos a la raza de Twitch Saludos a la raza de Twitch Y pues bueno Ahorita en este punto Vamos a agarrar Agregar cilantro compadre Un poco nada más Ahí para que pinte Y pues ahí está Es todo lo que va a llevar Nuestra carne Ahí va Ahí va Ya está soltando Ya está agarrando color Trae más Pásame las dos toalitas ¿Cuál vamos a poner primero? Vamos a poner mitad Y mitad Ayúdame a abrir aquí Para poder agarrarla O tú lo agarras Tú pones Bueno Ahí va Una especie de discada Con champiñones Cabeche Que me enseñó Por ahí a hacer Mi compadre El hoy cantú No, no, no Muy buena Muy buena Muy buena Digo Cada quien tiene Su receta Por ir para la discada Pero A la discada Le queda también Muy buena Y yo estoy ahí Se fijan Aquí pusimos el carbón De nuestra raza De campirano Al centro Para que no les esté pegando Directamente El fuego Y bueno En este asador Weber Que está muy amplio A Weber Estamos aprovechando Toda la orilla Para poner Los dos sabores De la salita Entonces Aquí seguimos poniendo Recuerden De un lado está La de tajín Del otro lado está La de Morte tamarinería Como chilla De volada huele Cinco minutitos Le damos la vuelta Otro cinco minutitos Vamos a abrir ahí Las ventilas Aquí el chiste Es estarle moviendo A la salita Para que no se peguen Y no se quemen Vamos a retirarle El exceso De juguito Pero vamos a dejar Que se siente Sí Vamos a dejar Aquí Un poquito Pues bueno Ahí está Entonces vamos a empezar Ya están las alitas Ya está ¿Qué sigue? ¿Te preparte la burger? ¿La burger o qué? Pues de una vez Mientras no esté pegada La alita Todo va muy bien Si se pega Es cuando ya Pasa sufrir Aquí vamos a improvisar Muy Charlie Nos vamos a aventar Unas Unas hamburguesitas Una sorpresa Smashed burgers Vamos a hacer Unas hamburguesitas Que también van muy de la mano Al tema del Super Bowl ¿No? Es correcto Entonces Le voy a echar tantito aceite Poquito 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 Un huevito Echa un chisguetito Aceite Aceite normal ¿Verdad? Correcto No es de oliva Ni nada Vamos a echarle Ajito Bueno ahorita Las voy a revolver Otra vez Estas son Impromisadas Te digo No es así Vamos a dar receta Para las burgers Pero pues ahí va Porque burgers Tenemos un chorro No pues tú Dime Vamos a ver Si se puede Programar ¿Qué vas? Nunca lo había hecho Pero bueno Vamos a empezar aquí Con el La revoltija ¿Para qué sirve el huevo? Para que se Se pegue Se pegue Me gusta mejor La mezcla Este El aderezo californiano Típico Hamburguesa De carne O de pollo Carne o pollo No es hamburguesa Si no es de pollo Es de carne No No Es que hay gente Que le gusta más Las de pollo Y dicen que no Dale Dale Hay que darles Otra pasada de tajina Estas de Las que estaban Hacia abajo Exactamente Vamos a hacer tajina ¿Ahí lo tienes a lo mambo? No No, está ahí La tienes a cheque Ahora sí A ver Vamos a empezar Con el queso Compare Tan, tan, tan Primer Ingrediente Raza Cheve ¿De cuál, compare? Miller Miller De todo Entonces vamos a hacer Una basecita Ahí Y con eso, compare Entonces vamos a dejar Primero que se Evapore un poco El alcohol De hecho De hecho Jugo de cebada Ahí está Más o menos Media chevera ¿Sí? Pues vamos a dejar Aquí que se Que se Evapore un poco El alcohol Ahí está Ya, ya, ya Ya está Y ahora sí Pásame el queso Para nachos Bueno, esto es el queso Para nachos No quise hacer Los guatayatos Para no Pueden agarrar De su mejor El de la marca De comercio Lo de Este O pueden agarrar De su marca Entonces Vamos a mezclar El queso Para nachos Con cerveza Me van a decir ¿Lo vas a diluir? No, porque ahorita Van a ver Lo que le vamos a agregar Entonces vamos a empezar A agregar Ahí van a ver Que dice Falta Y ahorita Se va a evaporar Y falta agregarle Queso Todavía Esto es lo mejor Es agarrar Un batidorcito Uno de huevo Como de globo Que le dicen Entonces vamos a empezar A integrar la cerveza Con el queso Entonces yo aquí Tengo Queso cheddar Fuerte O añejo Entonces vamos a empezar A espolvoreárselo Así aquí Entonces imagínense Los sabores Queso para nachos Cerveza Y queso cheddar Entonces vamos a empezar A mezclar Esto ya está Agarrando consistencia Vamos a agregarlo Poco a poco Sin dejar de mover Entonces ya estás listo Para preparar Los nachos ¿Ya? Bueno Ya casi está esto Esto va a ser rápido Y las salitas Y las múlves Todo va a ser Entonces ahí está el queso Ya Ya estás pesando Ya nos vamos preparando Este preparando Porque esto Ya está agarrando La consistencia Que queremos Un poquito de gallo Aquí Vamos a echarle Tantita cebolla Un poquito tomate Y aquí ya tenemos Aquí picadito Un poquito chile Ahí está Un poquito de gallo También que vamos a usar Para los nachos Esto huele Y sabe a México Eso Eso ¿Cómo van las alitas Cooperito? Igual Está agarrando color Está agarrando color Mira aquí Un poquito Pernito Un poquito doradito Las rojas Por sí Se tardan un poquito más Pero ahí van Ahí van Ahí van Mira Vemos el quesito ¿Cómo va? Compares El tomatito El tomatito No, no, no Echele un tercio Compares Así Así Vamos Ahí mero Ahí mero Ahí mero ¿Qué más? ¿Qué más le echamos? ¿Qué más le echamos? Ahí está Tienes el chilito Compares Aquí el picadillo Que hicimos hace rato Raza Se lo vas a echar Compares Se lo voy a echar No, no Compares Es un Los twists Es un twist Acá tipo enrasado Hay que brindar Por eso señor Cualquier excusa es buena Hay que brindar Por eso Entonces vamos a agregarle Un poquito más de carne Échele Échele ¿Cómo andas de cheve, compares? Bueno, bueno, compares, por favor Te estás quemando Te estás Estoy sacando Me estoy sacando Me estoy sacando aquí Me estás deshidratándomelo ¿Qué sube esto? ¿Qué tanto? Échaselo todo Ahí va Por queso no paramos Por queso no paramos Por queso no paramos Gracias a Sigma Sigma Es la ley Los grados exactos Más o menos Para que esté la cocción Abrimos Se van agarrando colorcito Si se fijan Estas ya tienen más color Que otras Nada más es cuidar Que no se pegue Ya me herito No se tardan tanto Al principio Se tardan un poquito Pero ya que empiezan A quedar quemaditas Empiezan a salir Luego, luego Se fijan la roja Vamos metiendo un poquito Al centro Y con eso Empiezan a salir En su pulgo Vamos a dejar Que se espese Un poco Nada más Gracias Y pues bueno Ya está esto ¿Cómo van las alitas Comparé? Ya van a estar Hacemos la salsa de vodka Comparé ¿Una vez? ¿Qué te parece? Vamos a mover esto Para acá Aquí vamos a hacer La salsa de las alitas De vodka tamarindo Entonces ¿Qué tenemos por aquí? El concentrado de tamarindo Concentrado de tamarindo Pulpa Pulpita Y le vamos a echar Tantita miel Le vamos a echar Tantito ajo en polvo Tantita soya Chile chipotle Tantito sazorador Que está de aquel lado Y listo ¿no? Yo diría compadre Que lo metamos a la licuadora Porque el chile chipotle Está muy entero Antes de A ver Vamos a hacerme la licuadora Vamos a empezar Con el Con la pulpa de tamarindo Échale Échale Vamos a echar Unas Unas Tres cucharadas Ahí me Que están Nada más Nada más Pues le echamos más Sin miedo Así me Vamos a echar el chipotle Vamos a echarle Unos dos chiles chipotle Raza Ahí está Y el juguito Y el juguito Bueno También agregar Vamos a agregarle Una cucharada de miel Esto le va a equilibrar La acidez Compadre La cocina Vamos a echarlo Péle sin miedo Y nada más Este es el chisguete Un chisguete Sazonador Pásame la tapita La tapita Una cucharadita De sazonador Del número uno Le pueden poner otro Ahí es lo que guste Un ajo en polvo Soya Y el ingrediente especial Tan 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 Medio choto Un choto O cuanto No Échale un choto Un poquito más De un choto Échale dos chotos Medio Pero para mi compadre Pero mira Ven a ver lo que hice con las alitas Es la segunda Mira, mira Como estamos en tema de super bon Es un equipo contra otro Las rotas contra las de vodka tamarindo Aquí las repartimos Ya que están un poquito quemaditas Las metemos un poquito más Al asador Al carbón Para que ya se empiecen a hacer Un poquito más rápido El ingrediente especial ¿Me dices cuándo? Échale sin miedo Depende de que tan borracho se hace Ahí mero Ahí mero A ver, meneale Vamos a No, pues directo a la licuadora Porque eso lo Eso lo menea Ahí va, compadre Sale pa'ca No me la atapa, compadre No, ese es tu descompáñe ¿Ya está conectada, compadrito? Vamos a voltearlo Para que no se quemen Esto quemadito No se asusten Es el taquín Sabor Así está sabroso Es puro sabor Como el taquín trae azúcar Ya está listo Vamos a ponerle aceite Ahí está Son como unas 15 o 20 litros Están de muy buen tamaño Mis recomendaciones Para que las pidan Ahí por medio de Grill House By Sigma Estas son las de tajín ¿Cuál es el siguiente paso? Así han de quedar Nosotros A enrasados Nos gusta mucho Usar esta salsa Que se llama Red Hot Original Hay Red Hot alitas Hay muchas salsas de alitas A nosotros nos gusta mucho La Red Hot Original Lo que hacemos en este punto Bañamos Y hacemos el Shakey, shakey Tapas Y empiezas a shakey Bueno Ya me gustaría presentarlas Pero Ahorita vamos a presentar más Eso es Pero ahí están las alitas rojas Vamos a ver Bueno Ahora hasta aquí las Vamos a hacer las otras Y con la ayuda de mi Ahí está Ah, menos Bueno Ahí está Vamos a darle ahí Vamos a mover por acá Un poquito esto Tenemos todo ¿Y por qué no? ¿Qué vamos haciendo esto? Echale, échale Pásame La licuadora Ahí va Échalo luego acá Aquí están las alitas De vodka tamarindo Le vamos a echar La salsita que preparamos Echale, sin miedo Pásame el otro El otro platito El otro platito Ahí va Cheque, cheque, cheque Cheque Ahorita Ahorita arreglamos Ustedes tranquilos Ahorita Yo sé que todavía No se ve así Tipo No, ya las quiero probar Esos, papá Pues aquí te quedó Un cachito Ya, vámonos Vámonos con todo Este Es lo que vamos a usar Para hacer La torre De nacho Jale Entonces La ponemos aquí Por las alitas O qué, compáre Aquí Que empiece Que empiece El ritual ¿Van a estar aquí o acá? ¿Dónde quieres? Aquí o acá Bueno, dijimos Que ibas a agarrar La tabla así Compárese ¿No has hecho Cuántos o no? No O sea, nos trajiste Con engaños Con engaños Con engaños Nunca lo he hecho Vamos a ver si jala Empezamos Se va a chorrer El queso por allá Con la primera Si, cuela más Pérese Pérese Ahora echen la sal Pérese Sí, mero Ahí va Una cama La primera cama De nacho La primera cama Con tortilla Raza Se va a empezar a salir Y así No pasa nada No me regañen Todo está Son nachos No, no, no Es que aquí van las alitas Ahí están ¿Listos? Listo Estamos listos Bueno Vamos a echar Un poquito de quesito Un poquito de quesito Ahí que empiece a pegar Vamos a echar Tantita carnita Vamos a echar Tantito pico de gallo ¿Por qué estamos poniendo Capitas? Para que todos los nachos Todos los nachos Tengan el sabor Porque ya ves que En todos los restaurantes Pueden un chingo de nachos Y arriba te ponen Frijol Crema Y guacamole ¿Y los de abajo qué? Y abajo seco Los frijolitos Una cijerita Ahí va tantito frijolitos Y se tumban ¿Dónde está la cremita? Y compadre Yo le voy a echar De todo aquí No, échale compadre Échale Le quedamos En que le ibas a echar acá Nomás no te tardes Tanto porque te aguala Sí, sí, sí Rápido, rápido 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 Porque luego No va a salir Y la raza va a decir Que Árale Árale Especial Vamos a echarle salcito Vamos a echarle Un piquito de gall Vamos a echarle frijolitos ¿Se viene la siguiente capa? ¿La crema? No, no, es que es una silla y una no Ah, vale Árale Échale Es mi receta Oye ¿Tú tienes un programa? Sí Ahí va, ahí va, ahí va Se viene el otro ¿Cuántos pisos va a ir? ¿Cuántos pisos van? Ahí van tres Tienes que completar como diez Ah, pero Pero Para así se echa de queso Máquil Sí, te lo voy a quejar Que se fija un poquito Y llega hasta abajo Es como los pastores nuevos, ¿no? Que salen chorreando todos los Claro No pasa nada, compadre Si chorreo, chorreo, güey Échale La intención es comer, ¿no? No Es impresionante Es marrañar, vamos Venga, venga, venga Dice Florencio que confía en ti, fe Yo no confío en los shots Más de que echar un shot de bosque de tamarindo arriba No, 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 compadre, no, no Pregúntale, güey Solo hay 23 inscritos para la planta Recuerda que tienen 23 inscritos Los calapinitos que están en la lata Vamos a poner aquí unos jalapeños Vamos a hacer una apuesta A ver ¿Quién apuesta por la montaña? ¿Quién apuesta por la torre? Ahí está, aquí, empurrido Ahí no vas Ahí no tienes de que lado, compadre ¿Atra de ti? Ahí Vamos a ver el aire Compadre, necesito que a esta burger Me le eches un poquito de queso ¿Una cucharada o qué? Sí, un leve, un leve nada más Porque va otra burger arriba Una cuchara de queso ¿Va otra qué? Va otra carnita arriba Leve Omar Flores dice Leve Tú dime Omar Flores dice que él quiere apostar en los machos Ahí me A ver, échale, compadre ¿Qué apostamos? Uff, mira nomás Así Otra Ahora sí, échale otro boquito Y ahora sí, compadre Me lo preparas como si fuera Con unos Espérate Ponle unos nachitos aquí arriba Ponle unos nachitos Unos, dos, tres Es la nacho burger Es la nacho burger Así como si fuera piso de la torre, compadre Sí, la nacho burger Así, compadre Eso, compadre Ahí mero Lleva el quesito Me va No, no, no Qué grosería Y ahora sí Puedes verburita Aquí está Vamos a echarle un poquito Un poquito de gallo Sí, un poquito frijolito Frijolito Carnita yo no voy a No, no, carnita Sí, va Ambe 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 Ay, no me morosa Y esta por aquí así Ahí está No se la pongo arriba, ¿verdad? Así Así, ok Alitas A ver, compadre Estas son las de vodka Está mariendo De un lado, compadre De un lado No, 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 no No, no, no Así Y luego van las de Y luego van las de Y luego van las de Y dice, ay, pues Esto se ve de 10 No me falles No me falles Por favor Ok Como quede Mandamos a paneo Echale Listo Venga Una 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 Dos Tres Ahí va la montaña 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 Uuuh Que caiga Que está saliendo Que caiga, que caiga Que está saliendo Y que caiga Que está saliendo Ahí está, ahí está Salió de 10 El castillo El castillo Bueno, recógele ahí la orilla Para que ya vean la raza Directo al paneo Pero se ve muy bien Cumple, cumple Cumple, cumple Con lo que esperábamos Saluda Allá Guatemala Es medio Torre Es medio Castillo Pero mira Aquí se te salió uno No, no aprovechas No, güey No le muevas Por eso llega Bueno, cumple Muchas gracias por venir No, muchas gracias Ustedes pueden invitarme La apuesta está pendiente Se van a jalar Pero para eso venimos No, no, no Aquí no hay verdad Con sentido Pero bueno Gracias a todos Por vernos Compartan Saludos Denle like Esto 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 es enrazado Y en casa Y en casa Enraza, casa En vivo Y en directo Alitas Coloradas Vodka Tamarindo Fotos ya, Charly Nacho Burger Y la Torre de Nacho Y vámonos ¿Qué más quieres? Vámonos Bueno, yo voy a agarrar una de voto Gracias Saludos Saludos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!